¿Cómo afrontar el dolor para compatibilizarlo con nuestro día a día? Existen dos terapias que hay que combinar, son los tratamientos farmacológicos con una variedad amplia de fármacos y tratamientos no farmacológicos muy importantes y que hay que tener disciplina, llevarlos a cabo casi diario como son la actividad física adaptada, la terapia ocupacional, la fisioterapia y por supuesto incidir mucho en que es muy importante hacer apoyo emocional o recurrir a los profesionales de la psicología porque evidentemente el dolor necesita de una atención de un profesional en psicología para enseñarnos cómo afrontarlo y para enseñarnos cómo poder llevarlo mejor.